Muy buenas tardes gente, bienvenidos una vez más a La Guarida. Hoy voy a hacer un video cortito, no voy a profundizar demasiado, pero quería traerles una recomendación de un autor de una novela que me gustó mucho. Estamos hablando de Cormac McCarthy, y en este caso la novela La carretera, que fue escrita en el año 2006, obtuvo el premio Pulitzer, a cualquiera le dan ese premio, y esta novela es una distopía, lo que se llama una distopía. Yo, como ustedes saben, siempre digo que la distopía es una utopía que es llevada a la realidad, que es puesta de manifiesto. Ustedes saben que la utopía, por lo general, se identifica con una especie de horizonte que nunca se alcanza. La utopía es un no lugar, un lugar inexistente, que responde más a un sueño o un anhelo que uno puede llegar a tener. Por supuesto que las realizaciones, cuando se lleva a la práctica ese sueño o ese anhelo, por lo general termina o mal o demasiado mal. Y eso es lo que es la distopía. En este caso, puntualmente, hablamos de una distopía que está ambientada en una especie de Estados Unidos post-apocalíptico, en ruinas. Uno quiere suponer que fue después de una Tercera Guerra Mundial, o sea, de un holocausto nuclear. Y nos presenta a un padre y a su hijo, que deambulan por las rutas de Estados Unidos, por las carreteras, en busca de una zona quizá más cálida. O sea, siempre se dirigen hacia el sur, justamente escapando de ese ambiente frío, gélido, donde todas las cosas están recubiertas de polvo, de ceniza. Se ve que fue realmente una guerra bastante complicada. Y bueno, como les digo, van hacia el sur, siempre están como a la expectativa, siempre en alerta permanente, porque también hay muchos malandras dando vuelta, ¿no? Y siempre tienen ese miedo, ese temor, siempre está presente. Hay un juego bastante elaborado con el tema del suspense, ¿no? Es un libro que nos mantiene alerta todo el tiempo nosotros. Es difícil despegarlo, o sea, tiene o ejerce un poder de atracción importante. Siempre estamos ahí al filo, ¿no? Siempre, siempre atentos a lo que puede llegar a pasar. Cuesta despegarse de este libro. Pero bueno, la verdad que es interesante, se lee fácil. Son 200 páginas, la letra es un poco chiquita, es verdad, es verdad, pero se lee rapidísimo. El estilo de Cormac McCarthy, como ustedes saben, es muy conciso. Tiene frases cortas, contundentes, ¿no? No son esas eternas, subordinadas, esos párrafos que no terminan más, como por ejemplo de autores como Juan José Saer, ¿no? No, no, acá son frases cortitas, cortitas y al pie, diríamos. Y no muy elaboradas tampoco. Parece como una novela policial en algún punto, ¿no? La cubierta del libro precisamente es del afiche, de la peli, que salió ya hace unos años. Aparece ahí Viggo Mortensen, el actor. Uno quizá lo tiene más como en el papel de Aragorn, ¿no? Del Señor de los Anillos. Pero bueno, pero tiene sus películas, sus actuaciones destacables. En esta, como les digo, interpreta al papá, al padre, de la historia. Y es un padre así como osco, ¿no? Taciturno, con poco diálogo, ¿no? Y por lo general es un ida y vuelta que mantienen con el hijo muy limitado, si quieren, ¿no? Pero no deja de ser atrayente. Hay otra novela de Cormac McCartney, bueno, hay muchas novelas, pero bueno. Pero puntualmente les quiero recomendar una, que se llama No es país para viejos. Que después fue llevada al cine, también. Ya la vi hace unos cuantos años. Estoy muy viejo. Pero es una película que fue protagonizada por Javier Bardem. En un rol así protagónico. La película se llama Sin Lugar para los Débiles. Fue un peliculón, en su momento ganó cuatro Oscars, si no estoy muy errado. A los que no la vieron, si tienen un ratito, por favor, mírenla. Mírenla y después me dicen qué les parece. Peliculón. Y el libro también. El libro también. Y con respecto a La carretera, lo mismo. Yo se las recomiendo. Creo que no los va a defraudar. Sobre todo si tienen ganas de entrarle a una distopía. Me parece que esta sería la elección más acertada. Y bueno, nada, eso. Simplemente traerles esta recomendación. Próximamente vamos a hacer un video más, un poquito más largo. No estoy seguro de qué autor. Pero bueno, calculo que una de las opciones es el entenado de Zahar. Y bueno, tengo otras opciones, pero todavía no me decido. Ya algo va a surgir. Yo los dejo. Y nada, se me cuidan. Y a seguir leyendo.